Una campaña que comienza algo más tarde y el consejero de Sanidad ha querido dar ejemplo como personal sanitario. Esta mañana se ha inaugurado el inicio de la campaña de vacunación en el Centro de Salud de Buenavista, en Toledo. El virus de la gripe, el virus de la influenza, hace su aparición generalmente en invierno. Por eso las campañas de vacunación se llevan a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, es decir, otoño. El otoño premio al invierno en que se produce la patología. Y este año, gracias a la benignidad del otoño, porque hemos tenido temperaturas muy suaves hasta este momento, a pesar de que hoy llueve, pues hemos podido iniciar la campaña unas semanas más tarde, siempre dentro de los márgenes que marca en perfecta coordinación con el Ministerio de Sanidad y con las autoridades sanitarias de nuestro país. En total se han suministrado vacunas en 222 puntos de la región, concretamente 321.000 dosis, 100.000 más que el pasado año. Unas vacunas que han supuesto un ahorro al gobierno regional con respecto al pasado año debido a la adhesión de Castilla-La Mancha al sistema de compra centralizada, lo que ha supuesto un ahorro de algo más de 800.000 euros. Hemos comprado cada dosis de vacuna de la gripe a 3,39 euros, frente a los 4,84 euros de la campaña anterior, casi un euro y medio menos, casi un 30% menos de reducción de precio, gracias a comprarla junto con las demás comunidades autónomas españolas. Concretamente, las consecuencias de esta medida no pueden ser mejores para nuestra región, porque hemos conseguido un ahorro de casi un millón de euros, 845.000 euros menos, sin duda supone una gran noticia, en tiempos de dificultades económicas. Desde la Consejería de Sanidad se ha hecho un llamamiento a los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 65 años, los niños, las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el personal médico. Destaca además que este año la gripe se diferenciará poco de la del pasado año y no parece que pueda crear muchas complicaciones. Si usted se quiere vacunar, debe concertar cita en el centro de salud o consultorio local, donde les dirán los días y horarios para la misma.